Y es para que se hagan una idea de dónde están, están ahora mismo justo al lado de la sala de reyes y lo están viendo por arriba. Es para que se hagan una idea de lo que hay aquí. Hay un agujerito, si quieren mirarlo, también. Más que nada es por las vistas para que se hagan una idea de la composición de dónde estamos. Esto, la sala que tenemos a la derecha, la puerta y el suelo estaba a esa altura. Ahora, se ha ido, está ahí arriba porque, si se acuerdan, se hizo una rehabilitación de la sala de abajo de la galera. Entonces, claro, había que hacerle la forma de galera y perdimos nosotros altura en ese depósito. Hay dos cosas que comentarlo para que nos hagan una posición. ¿Dónde está? Ya nos vamos. ¿No quieren mirar ahí? Esa es como el Ola. Esa es como el Ola. A ver. ¿Ves a los famosos? Sí. Si han venido a verlos, sí, si no, no. ¿Cómo vamos, pandeas? ¿Cómo vamos, pandeas?